Un llamado al gobierno para enfrentar los fenómenos asociados al microtráfico y al narcotráfico como una problemática regional y no de departamentos, hizo la gobernadora del Valle durante su intervención en la Cumbre Extraordinaria de Gobernadores, en donde puso de ejemplo al Pacífico. El Pacífico colombiano tiene un problema grave en este momento y yo quiero llamar la atención de que somos los cuatro departamentos. Si usted llega a Tumaco, interviene en Tumaco, como lo dice el gobernador de Naniño, hay que intervenir socialmente porque de lo contrario va a ser difícil. Agregó que el Valle ha buscado salidas a la problemática de orden público con los gobernadores vecinos. Hemos querido con el gobernador de Rizaralda, el gobernador de Quindío y con invitación al gobernador de Caldas que nosotros podamos unirnos y unirnos en ese trabajo porque lo que pasa en el norte del Valle pasa en Rizaralda y lo que pasa en Rizaralda pasa en el norte del Valle del Cauca. La gobernadora del Valle respalda el proyecto de ley anunciado por el fiscal Néstor Martínez contra esos fenómenos y propuso que sea integral. Donde no solamente se hable del límite al aprovisionamiento, sino también de las medidas que se deben de tomar en salud pública para lograr que ese sí sea realmente un proyecto integral.